Hola que tal a todos chicos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles una bienvenida a El Club de la Mente, mi reto por ver mil libros en mil días. Ya lo saben, siempre luchando, siempre continuando con este reto increíble, aún contra viento y marea, aún contra todas las dificultades, vamos a romper este récord y hacer inspiración para millones de personas en todo el mundo. Todas las noches me vas a ver aquí, sin importar cuál sea el problema, transmitiendo para ti y compartiéndote mis aprendizajes, mis meditaciones, mis reflexiones diarias al respecto de lo que tú ya sabes que hago, que es leer todos los días un libro. Te invito a compartir esta transmisión de esta noche, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo tener una empresa con propósito, cómo desarrollar una empresa con verdadero propósito, qué tan importante es esto y cómo tú también puedes encontrar esa razón que hierve dentro de ti, que es algo importantísimo, no determinante definitivamente, porque sí es cierto, hay millones de personas que se hacen millonarios, que se enriquecen sin la necesidad de estarse dedicando a esa actividad que realmente los hace hervir por dentro. Sin embargo, ¿sabes qué es interesante y qué es importante notar? Cuando tú desarrollas una empresa con propósito, tienes tremendos beneficios. Gracias chicos, saludos y bienvenidos a todos por estar aquí en el Club de la Mente. Te compartan la transmisión para que lleguemos a muchas más personas y aprendamos los grandes conocimientos de esta noche, de este libro, que es El Efecto Propósito. De hecho, este libro se escribe para ayudar a otras empresas a que toda su organización tenga empleados con propósito. Pero cuando tú eres un emprendedor que está comenzando, sabes que lo más importante es que tú tengas el propósito, que tú tengas la visión, el empresario no puede ser una oveja que siga al rebaño, el empresario tiene que ser un hombre o una mujer visionarios que liberen al rebaño, ¿sí? Saludos chicos, dice, aunque ya no escriben mucho, siguen aquí conectados. Yo sé que ustedes ven y están atentos al Club de la Mente, a este reto tan importante, aunque algunos van y vienen. Entonces, como te decía, el empresario debe ser una persona visionaria que realmente le hierva la sangre por solucionar este problema y que viva para eso. Te voy a poner ejemplos de empresarios que a mí me parece realmente que viven para su propósito. Uno de mis grandes ejemplos, de hecho inspiraciones, es el gran Elon Musk, que hoy en día tiene más de cinco empresas. Una de ellas es Tesla Motors, que está revolucionando la industria automotriz. Otro de ellas es SpaceX, que está creando una nueva industria porque los viajes al espacio y la colonización de Marte, nadie más la está haciendo. También su empresa es SolarX, creo que se llama, no sé exactamente cómo, pero estamos hablando de una empresa que está colocando paneles solares para hacer que la energía trabaje de esta manera. El fundador de PayPal, para que tengas algunas pequeñas ideas. Realmente un hombre visionario que vive para esto. Al punto que él tiene una frase y es, si tú trabajas 100 horas y otra persona trabaja 50 horas, vas a lograr el doble de la persona que trabajó 50 horas. Y algunos dirán, hey, pero trabajar inteligente. Claro, estamos asumiendo que vas a trabajar inteligente. Entonces, fíjate, una persona que tiene propósito, encuentra un hambre mayor para desarrollar su proyecto, su negocio. Si tú, tu único objetivo, como decía Rockefeller, es enriquecerte, definitivamente, si lo logras, no vas a estar tan satisfecho. En cambio, si tu gran pasión es tu negocio, tu gran propósito es tu negocio, vas a estar totalmente emocionado y enloquecido permanentemente para tu negocio. Algún tip me dirá alguien para desarrollar mi emprendimiento, mi empresa con propósito, te lo voy a decir. Encuentra qué es lo que más te duele, lo que más te molesta, lo que más te perturba a ti como ser humano y solucionalo. ¿Cuál es el mayor problema que tú estás harto, harta de que exista en el mundo? ¿Cuál es el mayor problema que tú estás harto, harta de que exista en el mundo? Oro puro, a través de la ciencia del conocimiento. Ese es mi propósito. ¿Y sabes por qué? Solo para que tengas una idea de cómo es que el propósito es tan importante, te da una distinción de marketing, de hecho, frente a otras empresas, te da una motivación tremenda y hace que los demás se conecten contigo. Dándote mi ejemplo, alquimia, hacer oro puro de los seres humanos a través del conocimiento. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones he visto en este mundo como personas con mucho talento, con muchas ganas, pero por ahí no con las mismas oportunidades, son aplastados con personas con más carácter, con más poder, con más dinero, por ejemplo. Mi consigna y mi mayor dolor y mi mayor sufrimiento es precisamente observar a personas con talento, ganas, potencial, capacidad, no alcanzar resultados porque les falta el conocimiento adecuado, porque les falta el camino adecuado. Y en todas nuestras empresas siempre nos dedicamos a eso, a darte la tecnología, la ciencia, el conocimiento necesario para alcanzar los objetivos que tú buscas. Ese es mi propósito personal, el propósito de mi empresa, pero también la cosa que más me molesta en el mundo y es que alguien tenga la información y los demás no la tengan. Y porque alguien sabe algo más o se comporta de otra manera, esté por encima de otros. Es mi mayor dolor en la vida y es precisamente el propósito de mis negocios. ¿Te das cuenta? Entonces tú te despiertas todos los días con una luz en tu rostro. Tú te despiertas todos los días luchando, no para enriquecerte, sino luchando para llevar ese producto, para llevar esa información. En el caso de los que venden alimentos, a la mesa del cliente. En mi caso, a la mente de los clientes. Mi objetivo es llevar la ciencia de convertir en oro puro tu vida a tu mente. Eso es la química. Chicos, chicas, la transmisión de hoy, corta, creo, pero estoy hablándote de los propósitos. ¿Cómo tener una empresa con propósito? ¿Cómo tener una vida con propósito? Bien sencillo, encuentra cuáles son las cosas que odias y solucionarás. Porque observa, observa la mayoría de personas en la historia, precisamente crearon o vivieron para resolver aquello que siempre fue un problema en su vida. Aquello que siempre les dolió. Y vivieron resolviéndolo. Quizás en su vida lo resolvieron para sí mismos, pero siguieron viviendo para resolverlo para otros. Te lo puedo decir en mi vida personal, es precisamente observar que otros no tienen la información y el conocimiento correcto. La autoestima correcta para alcanzar resultados en la vida. La inteligencia correcta. La alimentación adecuada. La suplementación adecuada. Los hábitos adecuados. La mentalidad correcta. Y por eso no lo logran. Eso es nuestro proyecto. Chicos y chicas, estamos en contacto. Ya sabes, si quieres tener tu negocio con propósito, necesitas encontrar tus mayores dolores, tus mayores sufrimientos y solucionarlo. Todos los días leemos un libro, déjame tus comentarios debajo. Comparte esta transmisión. Dime qué otros libros debería leer. Y mantente atento y alerta, porque estamos creando la empresa de educación más grande del mundo. Estamos creando una bomba. Ustedes no se imaginan lo que estamos haciendo. Es impresionante saber que cuando tú tienes propósito, el mundo te quiere apoyar. Que cuando tú tienes una inspiración, una visión, las demás personas se quieren unir a tu visión y a tu inspiración. Eso es lo que tenemos. Servir al mundo. Hacer progresar al mundo. Chicos, estamos en contacto. Cómo tener propósito. El episodio de hoy. El Club de la Mente. Mil libros en mil días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son las mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana. Compartan la transmisión. Dejen los comentarios. Estamos en contacto.